Música Es muy importante en tu vida tu ser lo que tu quieras ser y yo decidí ser pintor es como una costumbre, un reflejo condicionado Música 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 Es algo que ya uno lleva A mi me cuesta mucho trabajo poner título me pongo a pintar un cuadro y a lo mejor la música que escucho de alguna forma tiene que ver con el cuadro cuando termino el cuadro me doy cuenta de que está ahí pero la música que escucho si tiene que ver con el cuadro que estoy haciendo porque es por estado de ánimo se establece una relación entre el cuadro o la pieza que estoy haciendo la música y yo que yo si al final la veo reflejada y no estoy pintando la música no me interesa pintar la música no creo que se pueda pintar la música es abstracta me preguntas ¿por qué pintas mujeres? te puedo decir que por muchas razones o sea la perfección a través del cuerpo humano porque me parece que es lo más lindo que hay en el mundo Máscara pueden ser muchas cosas mira un elemento que me gusta me interesa para mi tiene un significado a mi no me gusta explicar una obra de arte yo creo que si ya tú empiezas a explicar la obra de arte o el trabajo de uno ya pierde un poco el sentido yo creo que es el camino Gracias por ver el video.